Ahora le voy a pasar la palabra a Milton Schneider, que nos va a presentar el campo que después vamos a ir a ver. El Rocío. Milton, buen día nuevamente y adelante. Me tocó hablar de vuelta. Bueno, la historia es así. Sí, vengo de una familia agrícola, de cuna, y algunos dicen el último hijo, el último orejón del tarro. Así que a mí siempre me decían, vos sos el último, el último orejón del tarro. Así que tal vez más caradura que ahora me toca a mí presentar el campo. El campo Rocío se constituyó, se pudo comprar allá en 1996. Junto con mi papá y su hermano, que era un socio en ese momento, pudieron adquirir esa fracción y agregar allá a las hectáreas anteriores. Y bueno, en ese momento se hacía mucha agricultura y algo de ganadería, pero más en recría que otra historia. Después, al pasar el tiempo, se fueron adquiriendo, haciendo chacra. Entonces, mucho de monte quedó ahí en... se redujo. Así que, después de un tiempo, se dividieron con... la sociedad se disolvió. Y empezamos nosotros con mi hermano, con el del medio, que es el que labura realmente. Yo soy la cara visible nada más. Nos largó mi viejo a hacer agricultura. Y bueno, como muchos sabemos, la agricultura tiene sus altos y sus bajos. Que últimamente tiene más bajos que altos. Parece que como que no tenemos fondo. Y nos decía mi papá, chicos, hagan ganadería. Cuando puedan, hagan ganadería. Sinceramente, yo le puedo decir que veía una vaca y la miraba para otro lado para no hacer otro daño. No quería saber nada con una vaca. Yo, mi cabeza estaba en producir soja, maíz, sorgo, todo lo que es grano. Después de un tiempo, veíamos que cada vez era inviable la agricultura de la manera que la estábamos haciendo. Y un primo nos dice, che, vamos a hacer una sociedad en el tema de vaca. Permiso. Entonces, ahí, bueno, dale, le metimos. Y me empezó a entusiasmar el tema de la vaca. La verdad que, de ahí en adelante, me apasioné con las vacas. Y en esas charlas que teníamos con mi viejo, cuando nosotros estábamos plena agricultura, me decía, Milton, estoy cansado con el tema de los novillos. Los tengo terminados y me cierran las exportaciones. Creo que, si a muchos les ha pasado, bueno, calculo que a mi viejo solo nomás, porque nadie vio acá en Argentina. El tema político es un tema muy particular que debemos lidiar todavía, que es muy difícil. Entonces me decía, los tengo terminados. Me cerraron la exportación. Cuando la abrían de nuevo, que podía sacar esos novillos de exportación, lo castigaban después con el sobreengrasamiento. Y bueno, eso me repiqueteaba en la cabeza. Y autodidacta, mirando las distintas razas que hay en el mundo, me llamaba particularmente la atención una que me la había comentado mi hermano mayor. Entonces, una vez hablando, dice, Blond de Aquitain. Ah, sí, está buena. Pero así nomás. Entonces, empecé a investigar más. Y la verdad que daba unos números que sobresalían, que uno no estaba acostumbrado a tener esos datos. Va, esos datos, no teníamos nada. Solamente lo que venían en video, en Google, vamos a decir, y todo lo que se venía. Entonces, me empecé a contactar con una, con, si acá en Argentina existía esa raza. Y bueno, me contacté con una gente. Esa gente me contactó con una señora, que ella es Tuani Ufman, que es de 25 de Mayo, ahí en Buenos Aires. Ella es una apasionada del Blond. Entonces, ahí me empezó a decir, y yo le preguntaba, ¿es cierto de estos números? Sí, Milton es así. Yo no lo podía creer, porque no estaba acostumbrado, sino a poca experiencia. Luego, me dio varios números de teléfono para que me comunique con algunos criadores de esa raza. Y todos me decían lo mismo. Es espectacular todos esos números. Esos son reales. Entonces, bueno, medio aventurero, lo voy a traer a esa raza de acá y vamos a probar. Total, comprobar, no se pierde demasiado. Y bueno, y fue así que hoy por hoy se está haciendo ese tipo de cruzamiento con esta raza. Así que lo vamos, después de que se termine acá las charlas y vamos a poder almorzar algo, algo no, vamos a almorzar bien si Dios quiere, y allá nos vamos a ir y vamos a poder ver todo lo que es con respecto a la raza Blond de Quité. Gracias, Mildon. Muchas gracias. 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 Gracias.